Esta mujer se llama Julia, le detectaron un tumor en la cabeza, era cáncer, la pelaron para operarla. Antes de hacer la operación, volvieron a hacer el estudio y salió de que el tumor desapareció por completo. Los médicos no pueden explicar qué pasó. ¡Déle gloria! ¡Cuánto le dan un grito de fúbilo! Acá están los estudios que certifican que no existe más el tumor, ¿es así? Impresionante, Sergio, los médicos no pueden explicar qué pasó. Impresionante es esto, glorioso. ¿Hace cuánto viene a la iglesia? Hace dos meses. ¿Y hace cuánto detectaron el cáncer? Hace dos meses. Y hace dos meses vino y en dos meses el Señor la sanó. ¡Guau!